Para los miembros de la universidad, específicamente los estudiantes, pero después apelamos a que se pueda ampliar, es contar con una información que tiene la empresa de transporte de Río Cuarto y la Secretaría de Transporte de la Municipalidad para que podamos incorporar en una aplicación de acceso para todos los estudiantes la información en tiempo real de, digamos, las paradas, el recorrido de los colectivos y cuánto falta para el arribo de las distintas líneas, la distancia de las paradas y todo eso para poder tener una información en tiempo real de este servicio de transporte que usamos todos los días. ¿Aplicación para dispositivos telefónicos u otros? Claro, va a ser una aplicación, es una aplicación que está desarrollada desde abril que se llama Estudiantes UNRC para dispositivos celulares que tienen Android. Se puede descargar gratuitamente, ya tiene una amplia difusión, pero esta función particular que se quiere lograr a partir del proyecto este va a ser de una utilidad, digamos, que va a ser mucho mayor. ¿También se prevé la instalación de pantallas? Claro, en una instancia que se generó entre la universidad, la municipalidad y también la empresa de transporte, surgió también la idea de abrir esta información que tienen desde el municipio y desde la empresa sobre la georreferenciación, digamos, a partir de GPS de todos los colectivos, surgió la posibilidad también de hacer, más allá de algo particular para celulares, poner unas pantallas acá en el territorio del campus para que cualquier visitante pueda consultar por la línea que desea tomarse, saber el tiempo y, bueno, manejarse en definitiva de manera más fluida respecto al transporte.